Como punto único, se llevará a cabo la toma de protesta al agente municipal 2018-2022 de la conversación de un punto nuevo perteneciente al municipio de Coaxacuartos, Veracruz, en los términos del artículo 115 de la ley orgánica de un municipio libre para el Estado de la Cruz de la Nación de la Diabla. Agradeceré a los de 10 presentes de base en su brazo para determinar la aprobación del punto actual. Se acuerda por unanimidad. Como punto único, llevaremos a cabo la toma de protesta al agente municipal 2018-2022 de la congregación de en lo nuevo, el señor Cortemo, don Levante, presente, en los términos que marca el artículo 115 de la ley orgánica del municipio libre para el Estado de la Cruz de la Nación de la Diabla. Por lo siguiente, señor presidente, le hará toma de la protesta. Contesta a guardar y hacer guardar la constitución política del Estado de la Nación de los mexicanos, la constitución política de nuestro Estado, las leyes que de una a otra emande y cumplir real y patrióticamente con los deberes del cargo de agente municipal de la congregación de Mundo Nuevo, perteneciente al municipio de Coaxacuartos, Veracruz, para el ejercicio del año 2018-2022 que el ayuntamiento le ha conferido. Sí, por esto. Si no lo hiciera así, que al pueblo se le demande. Gracias.